Hola, soy Renzi Comper y estos son los news de entretenimiento, aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. Con gran éxito se realizaron los Kids Choice Awards Nickelodeon 2015, evento que se realizó en la ciudad de Bogotá y contó con la participación de grandes artistas de la música como J Balvin, Chucky Town, Piso 21, Juanes, Martina La Peligrosa, entre otros. Veamos imágenes de esta gran gala de artistas. No me dimos nunca lo que podía pasar, te quedo pa' mí, aunque nadie lo pueda aceptar. Yo sé que estamos mal por lo que sucedió, pero tú sabes que en otro día no es mejor. Tú piensas que por eso estamos mal, pero discúlpame, no, yo no me siento igual. ¡Dale, profe, como dice! ¡Ey! 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 ¡어서 os digo! ¡Los dominaos! ¡Ja, ja! ¡Cuándo te ree! ¡Cuándo te rea! ¡Cuándo tú me sueres a melodía que me llena mi inspiración! Pensarle todo lo que tengo dentro del corazón No, 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 no